Muy orgullosos de poder representar sobre todo a la ciudad, a nuestro conjunto, Sembrando Tradiciones y Argentina también. Bueno, fue un trabajo muy, digamos, de día a día. Y bueno, por suerte logramos gestionar nuestros pasajes desde Buenos Aires a España. Nos está faltando un poquito ahora nomás para llegar a Buenos Aires, digamos. Pero bueno, ahí está. O sea que tienen el pasaje para salir al exterior, falta de Comodoro a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Así que estamos ahí. ¿Cuántos pasajes necesitan? Y seis, digamos, serían. O sea, somos tres de ida y vuelta tendrán que hacer. Bien. ¿Están esperando allí alguna ayuda? Sí, sí estamos a la espera de una ayuda. Pero bueno, tenemos toda la fe de que se va a dar en algún momento. ¿Siguen haciendo este tipo de bailes también? Sí, estamos proyectando eventos de acá hasta que nos vayamos, que nos queda un mes, literal. Nos iríamos más o menos el 10 de octubre. Porque el 14 de octubre empieza el Mundial allá en Pamplona. ¿Qué hay que saber de este baile? Que es tan hermoso, ¿no? Que recién veíamos cómo es el baile de la cueca. Y es la danza nacional de Chile. Y bueno, nosotros siendo hijos y nietos de inmigrantes, para nosotros es un orgullo muy grande, digamos. Hacer una danza que viene desde nuestras raíces, ¿no? Y que hoy en día pudimos, comprenda, participar en el campeonato nacional y haber salido ganadores para nosotros es todo un trabajo de años, ¿no? Porque venimos hace muchos años bailando. Y bueno, ahora que somos pareja pudimos conectarnos y salimos campeones, ¿no? Así que... ¿Qué es lo que tiene que saber uno sobre el baile? Porque ahí hay como un juego de romance, ¿no? La cueca cuenta de 48 compases y durante toda la danza es como que se hacen diferentes figuras, digamos. Y bueno, representa eso la conquista. Es una danza que es muy de tierra. Por eso se baila como al ras del suelo. Y nada, es... No sé, es hermoso poder bailarlo, ¿no? Bueno, veo que tienen todo el traje típico. Tienen esas espuelas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Espuelas, estas son corraleras, después el chasquilla, cinto, chaqueta, camisa, manta y sombrero.